¿Qué representó y qué fue para ti el haber logrado estar en Comedy Central? Que no es muy fácil. No es fácil. Y para una mujer menos todavía. Sí, es porque somos muy poquitas. Fue muy bonito. La verdad es que yo no me esperaba que fuera a llegar tan rápido porque pues sí, como comediante, cuando vas empezando, pues sí, dices, wow, quiero estar en Comedy Central, quiero salir, ¿no? Qué padre que es un canal dedicado a hacer comedia en donde los estandoperos pueden ir y pues es el sueño. Pero yo empecé a hacer comedia, gané un concurso y de ahí me empezaron a invitar a abrir varios shows y luego me invitaron a duelo de comediantes. Me invitaron a duelo de comediantes donde estuve con hojitos de huevo y esa fue la primera vez que me hicieron una invitación y yo dije, oh, qué chido. Yo, la verdad, siempre esperé que me invitaran por primera vez a los lineups donde haces tu material, pero fue duelo de comediantes y dije, oh, o sea, me esperaba algo pero llegó esto y también es un reto para mí porque yo nunca había rosteado a nadie, ¿sabes? Y eso estuvo muy cool, digo, perdí el duelo, pero fue muy padre y luego hicieron los castings y me llamaron por teléfono para hacerme la invitación a los lineups para soltar el material y pues ya yo estaba así súper cool porque dije, por fin, por fin ya voy a poder subir y echar mi rutina y que la gente conozca más o menos cómo es mi trabajo y que les guste y fue una experiencia increíble, digo, está, es un programa, es una grabación muy larga de muchas horas, pero lo que se siente ahí estar enseñando tu rutina y luego cuando lo grabas, está, la experiencia de salir en la tele es muy divertida, la verdad es muy cansada, pero es muy cool y luego el año pasado me invitaron a ser parte de las conductoras de La Culpa de la Malinche y eso fue todavía más increíble porque dije, ok, ya salí en Comedy Central haciendo road, ya salí en Comedy Central echando mi material y ahora viene este programa en donde tengo que conducirlo, tengo que estar peloteando ideas con más compañeras y fue muy padre, yo la verdad es que quedé muy, muy, muy contenta, era la primera vez que hacía un programa, fue muy bonito estar con compañeras que yo desde que empecé a dedicarme en la comedia a la comedia, las vi y dije, no manches, su trabajo está muy chido, son increíbles, o sea, yo de por sí ya las admiraba por lo que hacen y por justo esta onda de, somos mujeres y hay que apoyarnos entre todas, ¿sabes? porque no somos muchas, entonces si nos andamos como dividiendo o separando, pues no, hay que ser comunidad, hay que juntarnos, entonces yo estaba muy contenta y el resultado fue muy bonito, a la gente le gustó mucho, me...